Oye, sigue de nuevo a mi... No digues pa' ti ¡Tacata! Tú sabes qué cosa es el tacata Te gusta el tacata A mí me gusta cuando la mamita hace tacata ¡Tacata! ¿Cómo? Dale mamacita con tu tacata Dale mamacita, tacata 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 Mira cómo dice mi tacata Que empiece la fiesta, tacata La gente bailando el tacata Todo el mundo gritando, tacata Sube el volumen de tacata Mógete un culito, tacata También el pechito, tacata Romana, esa pieza, tacata Oye, pa' la gente que le gusta el tacata Ahora digo, ataca bro Ataca yo, el mío también La gente bailando el tacata La gente bailando y tu bla, bla, bla Que se ataca yo, que qué basta ya Depende el muchacho, llegó el tacata Que a todos les gusta Ay mamá, te veo atacada y bien sofocada Escribiendo cositas desesperadas Inventa una cosa nueva, alajado ¡Tacata, papá! Dale mamacita con tu tacata Dale mamacita, tacata No me lo invento Dale mamacita, tacata Dale mamacita, tacata ¡Sácamelo! 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 ¡Me llamo Egardo!